Se. 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 ¿Eh? Se. Se. ¿Quién quiere palomitas? Dice Colot. A mí no me vendían mal, eh, unas palomitas. Hoy he tenido una cena bastante escasa. Pues no es decir... Vamos, pizza, si quieres. Ridícula. He dejado de comer cocherías ya. Yo también, pero ayer y hoy me lo tenía. Eh, 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 eh. ¡Súper! ¡Eh, que 24 horitas has aguantado, eh! ¡Eh, campeona! ¡Eh! ¡Como una nena mayor! Siempre pensamos que nunca vas a aguantar y luego mira ¡PA! aguantas. Hasta el final. Ya ves. Pasasteis todos y aguanté con todos. Tú como el Che Guevara. Hasta la victoria siempre. ¡Ay, mi madre! 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 Dice Bigstar, ¿qué vas a hacer para suscribirme? Te ofrezco amor eterno. Eh, te ofrezco galletas gratis. Y luego, eh, anda de 100, se ha suscrito por 14 meses y la... ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Visitas! ¡In a Rob! ¡Te quiero mucho! ¡In a Rob! 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 Muy bien, muy bien. Gracias, Peirroja, eres más maja que las pesetas. Hoy toco la de ganchos, sí. Y Bigstar es lo que te ofrezco eso y... Conos. Un viaje pagado, un viaje con todos los gastos pagados, a Peruchelandia. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, pero algún día iremos. Cuando haya naves que te lleven... Gancho, gancho. Vamos a sacar a BlizzCard. ¿Alguien puede ir haciendo el equipo, por favor? Peirroja, ¿puedes hacer las labores que te competen? Eh... ¿Normal o personalizada? Eh... ¿Normal? ¿Normal? Vamos a jugar en lo normal y luego una con sus... ...scriptores. Voy a por la cartera, me apunto a lo de las galletas. Ok. Bueno, antes de continuar, voy a mandar un saludito personalizado. ¿Eh? ¿Por qué yo lo valgo? ¿Me has invitado a mí, cara de culo? Sí. Claro. A los suscriptores del mes de enero, que ya que estamos a 31 y se acaba el mes, pues vamos a ello. Han sido unos cuantos, ¿eh? Yo, que me he resuscrito. Marcelo62TF, Luisa, Atlas, Vicoz, Darce, Rikuzala, que está aquí. Eh, Rikuzala, ¿qué pasa, negro? Volcador, Señor Chocolate, Penetrador, ChrisJ29, Chahawks, Totoro Israel, CorriY, Odín Díaz 1986, AndromuFTV, Urgo Chávez, ¿eh, Urgi Mugi? Es que qué más majo, ¿eh? Gunnar Barul V, tu padre, yo, qué malo soy, un saludete, qué malo soy, Carlos Ucela y Díaz, Colot, Ionicez Crowd, Vegas, Silófono, Don Avellanas y Dani Kiki. Al loro, ¿eh? Que son unos cuantos. Qué fuerte, Chiron, no estás suscrito. ¿Por qué no? ¿Por qué no me has dicho a mí que estás teniendo? Qué fuerte. Escucha, tú no eres de enero. He dicho, voy a saludar a los que se han suscrito en el mes de enero. Yo me he suscrito en enero. Tú te has resuscrito en enero. Escribo cada mes, me tengo que haber suscrito en enero. Bueno, venga, voy a saludar a todos. Venga, Artenso, E100, Akele24, Reloj, Flightos, Elania, Frages Gamers, Skizboon, Rascayu, Si Bueno o No, Milico, Andro, Milico, está suscrito. Señor Díaz, Lormu47, El Puto Chiroz, Oriol, Cool Life, Montix, Motroco y acabo de llegar a Marcelo, que es el que saludo antes. Así que, besitos para todos. Y veremos quién es el siguiente. Que ha dicho BigStats que iba por la cartera. No sé si esperarle o empezar a jugar ya. Yo confío, yo confío en que se suscriba. Dale, pero se va a suscribir, se va a suscribir. Venga, ahí está. Que yo no le doy hasta que no se suscriba. Dale, que quiero jugar hoy a costarme pronto, que ayer me fui a la cama un poco tarde. Tú. Yes. Tú no, tú te has sido pronto. Claro, pronto. Yo me fui tarde. Me tocó bajar la impresión al tope. Para la puerta ahí. A ver quién se va a dormir ahora, eh. Pues hemos dormido siesta, así que... No, pero estoy cansada, así que... ¿Qué has dormido siesta? Qué poca vergüenza tiene. Me he quedado soba. Después de comer. En el sofá, así como... Vale, ahora, lo que haces en el chat, voy a poner un tuit. Si pudieras darle un retuit, os lo agradeceré enormemente. Pueden, porque momentos son gratis. Empezamos, empezamos y un link al directo. Aquí me toca banear. No, ahora hay que prepiquear. Y me toca abajo. ¡Eh, mira, mira! Vixxar se ha suscrito. Si es que te he dicho que se iba a suscrito. Es muy majo, porque cuando veas tu cara en el chat, es que alguien se ha suscrito. Ahí está, míralo, con su icónico. Gracias, Vixxar, majete. Eres un tío de puta madre. Sí, señor. Algún día te daré galletas. Prometido, ¿eh? A mí no me has dado ni buenas galletas todavía. Te puedo dar un galletón cuando quieras. ¡Murgi! ¡Murgi! ¡Ah, qué vale! Ahí está, Vixxar se ha suscrito. Gracias, Vixxar. ¿Algo o lo que surja? Pequeño amiguete ha peruchado. Bloquea lo que te salga del... ¡Nabú! Madre, Frank. No hay huevos. Eh... O sea, Chiroz. Riku. Dime. No tientes. ¿Quieres banear ya? Apunta en mi libreta. Apúntate en la libreta. En la azul. Se han puesto a mandar fotos. La azul que es la buena. O sea, baja por abajo. Ahora super ganchos. Va a haber ultra mega super ganchos. ¿Cómo se puede escribir con color? La verdad es que no tengo ni idea. No controlo yo mucho el chat de Twitch. Vamos. Barra, 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 mi, espacio, lo que quieras escribir. ¿Barra qué? A ver. Barra, mi, chincheto, cabrón. Ah, pues mira, sí. Se supone que es para hacer como una especie de tercera persona. Ah, vale, vale, vale. Y ha donado 80 mierdas. Eurazos. Eso es. Exacto. Ahí está. A mí está. Joder, el barra M de todos los putos chats de toda la puta vida. Básicamente. El IRC me acuerdo yo. Joder, el IRC es verdad. Y que se toca bloquear. Eh, me toca bloquear, aquí bloqueo. Tírate a Fiora, por ejemplo. Fiora. Por ejemplo. Le tiene el gatito a Fiora, eh. Siempre que pregunto dices Fiora, Fiora, Fiora. Usted me parece muy OP. Pin Extreme ha sido baneado durante menos 10 microsegundos. Es imposible, tío. Me cago en tu padre. Un momento. Ay, te paso el ambiente. Barra M E. Ah, bueno, vale, da igual. Barra M E. Se caga en tu padre. Jajaja. Venga, vamos a spamear un poquito el chat. Venga, barra M E. Se caga en tu padre. Jajaja. Jajaja. Tío, somos muy tontos. Ay, no, juego top. Ay, le va a... Pues, pues, es el mine. Ay. Es real mine. ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu madre! Joder, es que me pardea de verdad. ¡Me cago en tu padre! Tío, ¿sabéis que ayer me asustaba? A las 7 o así hubieron un par de gente que quedó no... Con el 777. Y como tiene la voz tan aguda y es tan de pa... Pegaba un grito yo aquí sola, jugando al LoL. Bueno, y a las 9 menos 5 también. Ay, ay, ay. Hay que saltar. A ver, tenemos abajo una Hanita. Y es mentira. Ay. Vas ahí abajo, ¿no? ¿Urgi-murgi? No, tendré que ir. No sé si un Blitzkamp es lo mejor para tu Corki. Y contra una Hanayun es real, ¿eh? Con mi nuevo main... Corki fanatic. No sé, pillar lo que quieras. No, no, si no es una costa de pillar lo que quiera. Es que vamos a intentar ganar esta partida. Pues... ¿Con Blitzkamp o no? Una Morgana, por ejemplo. Si nos complica no vamos a ganar runca, ¿eh? Yo te lo voy avisando. Me cojo Blitz. Con este Noir. Joder, Chido, ¿cuántos campeones tienes? ¡Qué guay! ¿Qué más de guay o qué? Chido, ¿estás tonto o te lo haces? Pues lo hago, mejor es. No, no, no. ¿Seguro? Lo está. Venga. A tomar por culo. Blitzkamp. A ver cuál ahora. Pipa. Pipa, toma la casitos. Vamos a coger... El... Y Blitzkamp, venga. Buena elección. Buena elección. Buena elección. Gracias. Dijo ella. Deposita aquí. Deposita aquí su elección. Hay una sutil diferencia entre elección y elección y escrutinio y escrotinio, ¿eh? Sí. Yo solo digo que la diferencia está ahí. Bueno, pues un saludete al penúltimo suscriptor del mes, que es BigStars, porque aún quedan uno de tres cuartos de mes y todavía se puede suscribir a alguien, así que digamos penúltimo. Yo confío. Sí, tengo todas las skins de Blitzkamp. Sí, tengo todas las skins de Blitzkamp. Es, de hecho, el único personaje del que tengo todas. Pero es que me encanta. No, de hecho, me falta uno. ¿Cuál? A ver, un momento, tengo. A ver, un momento, tengo. Blitzkamp normal, Blitzkamp tal, el boom boom, el oxidado. Me falta Blitzkamp oxidado. No lo tengo. ¿Qué es esa? Pero vamos, me alegra bastante tener la de... El croma que te regalé, punto. Porque tienes un Blitzkamp azul. La de este no es Blitzkamp. Ah, yo también la tengo, la única que tengo de Blitzkamp. Este no es Blitzkamp, ¿qué? La conseguí cuando no se podía comprar. Que fue de los pocos que consiguió el intercambio aquel que ofreció Riot en... En sus foros. No sé si os acordáis. Que tiene que llegar un número de votos o no sé qué hostia. Algo me acuerdo, sí. Pues ahí conseguí... La de este... Cambiaba un chaval. De hecho, compré la de... Hasta con la luz. No. Sí. No. Sí. No me times. Está más oscuro. Sí, está más oscuro. ¿Te acuerdas lo que te dije que subiera? Vete a lo que te fijé de la camp. En la barra. ¿Lo tienes ahí? No, lo hice... No te preocupes, que sé dónde es. No, sube... Eh... Espera. La ganancia. Súbete un poco de la ganancia. Ya está. Dos punticos. Ya está, ya está. ¿Qué tocas? Que no he tocado nada. Que es que la... Algo has tocado, no me times. Bueno, sí. Pero... Seguro que no me quedó ciego. Vale. Ahora se te ve mejor. Bien. Bien. Good luck and fun. Hí... Dimemos. ¿A ver, para qué a con esa Riku? ¿Cómo mola, tío? A la chimenea. ¿Y mirando para abajo? ¿Ah, no? Que lo hace ahí. Así siempre. No me acuerdo qué hace. Lo tengo por culo Hola, mira como mola mi animación Pues si, es brutal ¿Habéis visto como mola mi animación? Es la de Fnatic, mola mucho Es un proazo Hi, I am reckless Espadero suicida, a rescate Cuidado, voy a poner un guarda aquí, píalo Píalo, píalo Vámonos aquí y nos matan Las que me lias son la polla Es que la que me ha liado el cabrón Pero tú es culpa de Urgo que no estaba, tío Sí, claro, no de tu cúcum fallido La típica Ugrí, tronco Pabila, tío No sé qué haces que no estabas ahí Puto Urgo, macho Ah, llevo tarde Pero tarde, no, tardísimo Madre mía Ya te ayudo yo, vete cogiendo experiencia Anda matado Madre mía Vale, se ve bien Que se veis que además He fijado el troma ya al techo y al suelo Con pizos de la ropa Esta, esta Eh En las risitas, eh Tranquilo Que llega nido el gancho No, me pueden invadir y matarme en superesión ahora Pipi, 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 pipi La magia me llama Vale, seguimos ¿Tú vas a subir a nivel 2 o no? Joder, mugri Ah, sí, ya se subía a nivel 2 Vale, yo todavía no Bueno, tranquilo, eh Mugri, mugri Vamos aquí, despacito Aguantando Farmeando, aguantando la línea Y de momento que se presenta esa ocasión ¡Pah! Lo matamos Que sepas que me ha caído un puñetazo En la mano derecha Me he hecho daño, ¿vale? ¡Ay! Me lo llevé yo ¿Has visto como puesto el pecho para librarte del golpe? Eso ya no se hace ¡Ay! Otra vez Vale, tengo No, mierda Perdón, 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 perdón ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Fuera, abajo, ¿vale? Vale ¿Nos hacemos los cojos? No hace falta, ya lo parece Voy a poner un guarda, Hanna No vayáis ya, ¿eh? ¿No? Ah, por eso que sí Joder Joder, joder 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 Saca plays de eso, ¿eh? Madre mía El partner de plays civil le va a dar Madre mía ¡Hostia, chaval! ¡Tío, qué puto gancho! Estoy dando la repetición ¡Madre mía! ¡Ooooh! ¡Esto no va! Espera, que esto no va ¿Me ha robado el bloop? Tiene un bloop Pero... ¡No, es el suyo! ¡Es el suyo! ¡Es el suyo! ¡Oh, oh, oh! ¡Es quien inspirara a que el... A que el Error hiciera el saltito, tío! O sea, lo tenía El saltito No podía tener que esperar ¡Madre mía, chaval! ¡Qué épico, tío! ¿Qué épico! ¿Son madlife? Sí, sí Un flash gancho interesante No te vayas, ¿eh? ¿No? No, me faltan 200 de pasta Para coger el... La piedra de visión Vamos, que... El guarder aquí Pues estamos un poco... En la mierda Madre mía, tío Ese real esta noche Va a soñar con ese gancho Ya te lo digo, ¿eh? Me cuesta mucho farmear De hecho, me cuesta mucho... Te cuesta mucho vivir Vivir Estaba a punto de matar Pero lo del farmear No lo llevo nada bien hoy, ¿eh? Os juro que lo estoy intentando Y estoy aquí callada Concentrada Y no funciona No pasa nada Todos te queremos igual Si puedes guardar aquí No pasa nada 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 Vamos ya Tu fue de campeo De Zac ahora mismo Te lo ha tirado otra vez ¿Cómo hay? Dos veces van ya A ver si viene una tercera Venga con la clase Buena Lo pillo, ¿eh? Pongo un pick aquí No Tengo Ahí dos Pero de que ya nos vamos, ¿eh? Si tienen un par de waves Mira Zac, ¿eh? Urgi, cuidado Tengo esto Urgi, Urgi, Pega, 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 Pega Pega, 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 Pega Venga, ahí No ha llegado el carro, ¿eh? Hacelo tú Buena Oh 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 No tengo mana Vete, 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 vete No ha reído, no ha reído, no ha reído No ha reído No ha reído No ha reído El problema es que estoy yo en la parra Cinco Cuatro No, no, no Vete, mugri Eh, vale Joder, no le he pillado, qué putada Ya vamos a pillar La cara, hostia Vale, vale Hostia Estoy para arriba No me necesito el prender, sí, tío No, quería que llevara esta nación Qué pena, tío No puedes venir, ¿no, Chido? No No, no Vete Yo voy directo, así, Llego Mis Orianna Sí Sí, sí Pero tengo muchos minionsr Puedo, chico ¡Torretazo que se ha llevado! Te metes un gancho a la llama Muere Fíjame, fíjame ¿Ya está? Sí Han baqueado, ¿vale? Voy a aprovechar, baqueo yo y tú coge tu experiencia, tu fauna y tus mierdas Es real y la otra son level 5 todavía nada más Yo pillo al alce Ay, que tengo el paquete Ojo abajo con Zac Dijo ella ¿Que vaya? Vale Está abajo de torre No, no puedo Ah, me quedo, me quedo Me viene, ¿no? Venga, ya estoy aquí, mugri No voy a escapar, tío He puesto mal este guardia ¿Qué me lo he puesto aquí? Pero bueno Oriana Miss ahora mismo Ahí está Está bien Estoy muerto Buah, pues dímelo a mí Surprise, madafaka Vete para atrás que le he dado de pegar eso Baja, 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 baja No puedo hacer nada A ver si te llego Aguanto un poquito Aguanto un poquito Mugri, cubri un poco, anda Tengo un poco en la B No queremos que mueres Pena ¿Has que ha farmado alguna línea? What the fuck Medio En serio no me he pillado, tío Eso no me ha molado, eh Cuántos guardes, cintos Puta What? Vamos aquí Qué putada, tío Qué putada No voy a liberar No tienen cojones Vamos Ay, Dios Que si tienen cojones No va que, Chilo, no va que Tengo el paquete Tengo el paquete, eh ¿Cómo se supone que va? Ay, Dios Eso es el B doble, ¿no? Sí Vale, vale Vale, vale No me ha quedado zaka uno What the fuck No, buena Qué buena Qué buena, Murgui Muy buena Chilo, si no te hubieras ido Matamos a los tres, tronco Ya Eh, dice que no te fueras No haces ni puto caso, cabrón A ver si me piro, ¿vale? Uh Madre mía Parpallota Muy bien Pues ya va que otra vez Yo Tranquilo Ouch Me recomiendan el guard de visión Antes que esto Misoriana Bueno Te lo guarda aquí arriba, ¿sabes? Que va a venir bien Ahí, esto, ¿no? Esta ya va atrás todo el rato, tío Pero ¿cómo podéis decir en el chat Que no sé cuál complica el chaval? O sea, el virgen de chincheto Ha cogido a celote Que se mueve más que un garbanzo La boca con bien Estoy llegando, ¿eh? Que no va que esa Que no va que 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 Nada lo que sea Buena Pone que navalea Venga, tío Pues le había dado Más falso que Pues eso No te puedo aunque Ahora, tío Te salí ahí todo el rato Debajo de torre Todo el rato, tío Muy rápido ¿Y eso? ¿Te has perdido mucha vida o qué? No No sé qué hacer ahora mismo Estoy como Bailaré Sí, está bien Urgoz cual urgoz Vale, tatatata Chiste, ya está el ECS Y ya está Claro que sí Pero si es que eso Eso es así Y punto Me has poseado Sí Para pilar milios A la torre No, cool Venga Déjame llenar Hay que ahora quibar De acuerdo De acuerdo Píllalo ¡Ay! ¿Qué haces? Está ahí en los estos ¿Quieres? ¿Qué va ya? ¿Quieres? Si es que eso lo voy a doble Si lo voy a guardar aquí Sería estupendo Venga, ahora le he ciego algo Voy Me has salido por el otro lado Vale, aquí no hay war suyo, ¿eh? Chiroz Mío Tío, no he saltado allí Tú ves Zack No tiene ulti Mi Soriana Aquí han puesto un war, ¿eh? Si, por otro lado Y te... Tira ulti o algo Te mata No, no me mata Me mata el Zack Él no Tampoco te... Me mata el Lillen mucho, ¿eh? Campeón A ver, tengo Exhaust Otra vez Mío No, vete a la línea ¿Qué ves? Lo podemos matar, no tiene Flash Estoy muriendo por razón Vaya pena que hay desembocho Al morfino Lo más que la línea Es con Ariana Que se le dice Ojo abajo Tío Vale, abajo el Zack Abajo Zack Vale, vamos a poste un War Zack Te voy a estar He dado un hacho al principio Y no sé si he dado alguno más Un par de ellos como mucho No me jodas Uno más al Zack Vale Mira Ori Mira Ori Mira Ori Estoy yendo Llego, llego, llego Llego Concentrado Cofre, cofre, cofre Cofre A dormir Pues he visto una sombra Ahí por un momento Tío Ah, cabrón Siempre me da Que si quieres podemos ir a base Te veo ahí No, no sabemos Están full vida Chilo no tiene intención De ni ayudarnos Estoy tirando a medio Pues eso Chilo no tiene intención De ni ayudarnos Es muy cabrón Ah Está bien, está bien La madre Poder, tío No Me iba a dar yo, tronco No sé Muy bien, lo sabes Y que lo sabes Tienes que estará llegando a medio ya Ya No me escrocié Vale, tengo dos Uf, nada No, me tengo que pirar Me van a matar Puedo presentar medio No tiene ulti, ¿verdad? Es que cabrón No Para el azul Te tengo que pirar, ¿eh? ¿Pero qué haces ahí? Chilo, tiene poca vida Tiene que ayudar, ¿eh? Aquí abajo ¿Cómo está ahí el tío este? Tiene poca vida Te matas Vale, me quedo Nos vamos, nos vamos No, se han hecho los lobos No, mamón Pero... Está afuera, está afuera ¿Pero qué hace, tío? No, no, no Mira dónde estaba ¿Qué más malo? ¿Por qué va ahí? A ti en visión Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale, vale Ya está Ya está Yo tengo 500, tío Hola Pusea, pusea Tienen que baquear ya Vale, o sea Ya voy a cogerlo, ¿eh? ¿Qué prefieres medio? Yo no Y ella no lo sé ¿Puedes pillar? Fiesta Dale, dale, dale El ulti Va, mierda Tranqui, tranqui Está controlao Controla, controla Esto volverá a clicar, ¿eh? Con la E No sé por qué no ha bajado Dándole la otra vez Estoy quitando guarder por aquí, ¿vale? Está todo Dios ahí, tío Ha tocado la vuelta hasta ahí Va No hay poder, tío No tendrá pasiva, además Esto pasa, tío Con esas líneas Venga, las setas Coge las setas Tío, ¿cómo es posible? Thank you Muy bien ¿Puedo guardar aquí? Voy para abajo Uy, me equivoqué No, 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 no Vale, tengo un Anshen 5 Guárdalo, guárdalo para Tienen War, ¿sabéis? Sí, creo que aquí tienen Entra por la línea No, no, no Ahí Venga, tío Buena ulti Qué buena ulti He tirado a la cabrona esa ¿Venís a Drake? Claro Esto es Mike Vale, vale, no, da igual No, 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 es buena idea Tío, le he visto en las películas Dios mío Tío, con Jack Uy, va Está aquí todo, Dios Está el mono Ha ido el mono con TP Vamos al medio Vamos al medio Vamos al medio Vamos al medio No, no, a medio No, no, a medio No, no, a medio Vamos al medio para huir Vamos a matar, eh El mono que va afiliado, ¿no? Lo siguiente, ¿o qué? Un poco Solo 3-0 No, el otro Ah, el otro es en medio Estamos en la B Y ya está Medio perdemos Sí No tenía nada No coge, tío Joder Sigue, sigue, sigue arriba Sigue arriba ¿No? Sí, sí No, el mono va a quedar Casi eso, chido No sé, tío Desesperación, no ha hecho A mí me la suda todo un poco Lo siento Quiero haz medio Bueno, ya está Escucha, que hagas un 24 horas No nos beneficia al equipo para esto, eh Espero que... Escúchame Joder, qué malo he sido, tío Que da igual la muerte Estás perdido, tío Que vas a estar perdida Estás parichando Estamos el último poderoso He visto partida más ganada que esta ¿Tenéis asquerimiento de perdedores? No es mi problema ¿Cómo la eres? ¿Qué es esto? ¿Ola? Madre mía Vale, la mego pa' allá Es que me ha cortado la B2 El doble, tío El hack Vamos a tirar Buena Ah, no le ha parado el vaqueo No, eso no para Qué rico, ¿no? La janita Hay un buen aquí, ¿vale? Lleva la corriente ¿Qué es esto? Hay alguien aquí La magia me llama Hostia Ha faltado uno Not today ¡Judy! Casi voy a cogerlo ¿Tienes aquí? Están aquí, supongo Están todos en medio, eh Pusea, 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 pusea abajo Solamente falta Zack Corki Eh, Bugri Están en medio, eh Te baja, Ana Sí Zack está aquí Vale, pues tíralo Tiene la muerta Tiene la muerta Estoy yendo Voy con el paquete Que lo cojo Mío Es que me da P, tío ¿Te da P? ¿Te da P? ¿Te da P? Va que ahora, no te olvidas Está aquí de Isaac, eh Buena Una menos Estamos en Canarias Una jala menos En Canarias Vamos a tirar esto No tiramos nada Buena 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 O esta No hago coja nadie Me tengo que virar Me voy Es que fallan entre los pollos, tío. jajaja jajaja bueno, todavía podemos ganar esta, eh? se puede, se puede tenemos mejor en Gage que ellos pisa me todo lo hizo me dicen por el tineo que Chiro se echó con las pelotas de Zac tío, te la pinta tío, te la pinta Zac no, de Orianna, tío no he hecho nada, tío bueno, es lo habitual, no? no puede hacer nada, me guansotea pero aquí ya tengo 610 de AP poco a poco bueno, Riku ha empezado a onesotear personas a mi me da tiempo hacer W chicos, dragón, 17 segundos, vamos a pegar por el venga eh? que has dicho? no se que dragón, 17 segundos, a por el ellos van también, eh? yo estoy en top yo estoy en top jajaja, 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 jajaja jajaja, jajaja jajaja, jajajaja jajaja, jajaja, jajaja jajaja, jajaja, jajaja jajaja, jajaja, jajaja vamos abajo ahora eh? jajaja, jajaja jajaja vamos allá abajo, gente un что, hay mucho fama allá abajo, vente y si quieres luego medio, pero deja que... gastes lucecita, vale? ya en corto, eh jajaja Andando. No les veo, eh. No sé dónde están. Calento. No tenemos torres, eh. Recuerda, Mugri. Bueno, ahí va. Bueno, cabronazo. Vamos a vaquear. Cómprate algo, ah. Anda, cómprate algo bonito. Por el dinero que te ha dado. Baja, Zack. No, no baja. Nosotros nos vamos. Ahora vamos medio, vamos. No tengo 300 DMR, no me peleo. Muy medio. Se ha quitado un montón de wards. Quiero un blue. Un par de links. Wards por todos lados. Esta está caído. Me ha robado el red. Puede ser. No. Estaba por aquí. Qué cabrón. Mejor, mejor. Estamos en el momento, eh. Y no salta, salta. Salta, salta. Salta sin parar. Voy a devolver. Venir a la set a pelear. Hay, tío. No, me voy a matar. Está de refección. No, ya ganó. No. Guarda ahi Woh! Que moron tio A Ori le quito media vida Osea un cuarto de vida Con el escudo Os va a tirar por ahi Osea hay que guardear la zona No pelees ahi No 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 aqui no Con tener huartitos por aqui puestos No me conformo Cuidame esta ahi A los dos Vale vale Bueno una ha caido Dos han caido Que pena tio Buena Te he matado a Wukou En serio? Vale que alguien me explique como No se yo tengo ni puta idea No se como he matado a Wukou tio Con la R creo ¿Temos un valor? Si lo has matado con la R Bueno podemos ir a Nashor igual Bueno vamos a Nashor que cojones Tengo para limpiar tengo de todo Ahí tengo el baguete Tengo el baguete Tengo el trinket Chicos podéis poner un war aqui? No tengo Vale vale Es como fallo esto eh Cazado Uff Creo que no la verdad Poete tirón Ufff Está llorando Porque dice que el puto no se me ha hecho mal Anda que te voy a joder A llorar a tu puta casa Guiri de los cojones Anda Voy a jugar con Riku Voy a comprar la mierda esta de limpiar Que siempre se me voy a comprarla joder Para el equipo que tiene no te hace falta Vamos a medio a reventarle si ya esta O que? Vamos a poner Z para que no entren Ponlas ponlas Mira 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 Dale La que esta ahi Es medio Vale cuidado Aguantad aguantad sin pelear A las setas Tienes a uso el tag Ay que me voy palante Que buena Que buena cárcel Que buena cárcel Cuidado pequeños incharos Siempre me la corda lo veo Me he peleado regular Tío eh Estamos pelear Estaba abajo todavia Tiene que ir a defender eso si Abajo ahora Joder aguantado chaval Me ha sobrado el ulti Has sido el Riku chaval Que te has hecho tio Cuanto odio Cuanto odio rencor Que buena Chiro Que pena tio Ostia Riku sofia de tío a muerte eh Ha tirado a la cárcel ahi como un campeón Ya Y ya para atrás Más vida Más vida Más vida Más vida Mira que tengo ya bastón del vacío Van a llorar No se hace un ciotra bisal No se hace un ciotra bisal Si por que no Tengo un asor eh Podemos ir medio Si te haces una bisal al que cojas creo que lo wansoteo Porque se queda sin Vale Se queda sin MR Bien 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 Vamos todo medio no Tenemos visión Si Pero es que no entramos visión de los lados Se nos va a tirar el zack y nos va a reventar Claro Ahora guardeo Espera Yo tengo visión ahora en Por aquí tiro los fantasmas Hasta ahí No tengo setas Venga hasta lujo Ay Hop Bomba Why not Y Y Pero Vamos a ir por culo el puto mono Todo lo caso Alaa Ven aquí el mono de mierda ¡Losado al mono, por dios! Muere muere Huh Que co-jones ha llevado el mono Se ha llevado el mono Ven aquí Ven aquí Ven aquí Muero ¡Vamos! Se ha matado a todos yo Es mi penta Que me lo diga Ah no, la Fanta no la ha matado ¿Vamos a Drake? Ah, vamos Ahora podríamos acabar y todo yo creo Si, vamos a acabar, ¿no? Ok, tengo un bluff ¿Puedes acabar o qué? Espera, 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 espera No mueres Se ha puesto el escudo Estoy alzaca aquí Ay, no lo he pillado Bueno, yo me tengo que pirar, Ugi Mugi lo siento por ti, campeón ¿Me bajas el escudo o te voy a morir? Baquea aquí conmigo, como si fueras un amo Mira aquí Son los verdaderos jefes baquean aquí ¿Has baqueado, Ugi? ¡Lo he hecho, chaval! ¡Que grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no me iba a mover! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que jefe! Muy buena Mis respetos y mi admiración, wey Mira, el Riku de repente está arriba y de repente está abajo, tío ¿Cómo se...? ¿Qué dribbling tiene el tío? Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo ¿Qué vamos a pusear? ¿Top? ¿Puseamos top los cinco? Tenemos el inhibidor de medio tirado ¡Eh, eh, eh! Ese Zack va a morir Tengo exhaust, eh Tengo exhaust ¡Viene, viene, viene! ¡Joder! 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 Me ha flasheado a Wukong ¡Ujo Wukong! ¿Ya no está, oye? No, yo tampoco ¡Ahí! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡La Hanna! ¡No! ¡Yo estoy muerto, eh! ¡No tengo flash! ¡Joder, cabrones! ¡Lo tenemos que... ¡No! ¡Bueno! ¡Mira, eh! ¡Pam! ¡No mandar ahí! ¡Joder! ¡Yo salgo con el paquete! ¡Bueno! 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 ¡No me gusta cómo me ponen las setas Fueres rosa ¡Tan! ¡Adiós! ¡Venga, hasta loooo! Pequeno mono Muere ¡Uno! ¡Una dos y muere! ¡Buena! Esa por ahora El puto Zack, chaval ¡Mira medio! ¡Mira medio! ¡Mira medio! ¡Que buena! ¡espera, por ejemplo! Vamos a ver como one shote a la Oriana No, no tengo un mana Voy a morir Oye, si no le has dado Ah, bueno, porque no hay minions Vale, vale, no, pensé que te había Uff Pero ha muerto No era bajo Good job Deja que llegue Corky, deja que coja un poco de Xps Si se le ve el 13 nada más No, irá en torres Venga, dale Vamos a limpiar un par de waves más No está Ori Está de Nashor Oye, ¿por qué hay uno? Pero hay que ir a Nashor No hay lugar 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 Pero hay que ir a Nashor Oh, oh, oh Me encanta el gancho de Libby Blitzcrank Es así, arriba Es para limpiar esto, chinchas Hola, ¿qué haces? Ay, el zack se ha quedado como un parraque Cuidado a pelirroja Tenemos que juntarnos, eh, tío, pero a los cinco Lo veo Joder Empieza el nazor, eh Vamos, o qué rico Aprovecho para leer, es entre pausa y pausa A ver qué contáis Ahí está que estaba saltando No, no No, no se lo hacen, está muy bajo de vida Hannah y el Mono allí Ah, que queda poquísima vida, tío ¿Hay alguno por aquí conmigo? No... Ah, joder, ya no Ya no, quie todos los... No he tirado la base Hola, guarda del nazor Espera Oh, my way Ahora guardo por aquí si tienes parecido Ya que ya paso de los 1000 lapea, a lo mejor hago No, ya le he dado Mira, podemos hacerlo, podemos hacerlo, venid, venid, venid Igual nos lo quita el zack, pero... Está llana con el toro Que me mata el cabrón Cuidado ya Estoy pa' morir ya Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya lo terminamos Hanna se ha muerto Todos se ha muerto, no, te la has cargado la otra Bueno, ya me la llevo, venga, bajo algo Mira un zack, y es gratis No, no, no es gratis No, no es gratis, no es gratis Vale, no sé si te atreves a un zack Tienes zack Sigue corriendo, sigue corriendo Vámonos, vámonos No No Corred, corred, corred Curaos No, le he dado, le he dado, no 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 tenemos que correr Joder, que desastre partida, macho Bueno, tenemos super minions, ¿no? No, como que va Como que no No vayáis, no vayáis, no vayáis, no vayáis A matar a la gente No, 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 no No, no vayáis 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 Me gustaría guardear un poco ¿Qué onda hacer, Drake? Estarán por ahí, no vayáis Ahí está la janita Madre mía, tío Cuarenta minutos de partida Vuestra torreta ha sido destruida No, no vayáis Cambio un par de minions Vale, estoy ahí Vamos medio Que ellos quieren tier top Espera, tenemos que estar a 5 Te muevo arriba No, pero tendrá TP Tag subía también, creo Bien, arriba hay 3 tíos Pues tirarle, ¿no? Como... Van a salir con las Conward Ya, sí, bueno Espera, espera, rico, ¿a qué van a decir? Se lo lleva a la corriente Supo más que Tag se ponga por aquí o algo O por aquí Claro, por eso Es que no... He dicho que no me de Es que no me de No sé para quién guarda el Merexaur No sé si es para el ZAC o para quién cojones Para el Ezra, si joder La verdad no le llego en la vida Hey, esperad que estás en blue No, es que da igual, deja el blue, ven Tío, pues tengo media barra de mana No puedo hacer nada Joder Tira una seta y una No, no, yo lo dejo Yo estoy aquí en medio, pues ya tiene el blue ¿Pero te lo has hecho, coño? A ver si duermen más, eh Me estoy cansadilla Está bien, está aquí Vamos a hacerlo, pero yo lo saco y lo matamos En un momento Te he pillado No está No ha muerto Estaba Cuando yo venía ¿Lo pillas, chicha? Claro Claro que no Yo me tengo que ir, no tengo mana Madre mía, ZAC, tío, qué miedo da Qué sustito da ese hombre ¡Listo para morar! ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Eso es que no hay una deuda Es la única que puede comprar No hay una deuda No hay una deuda ¿Qué tío? ¡Va! ¡Aquí estoy! ¿Dónde voy? Vamos a sacar a él Muy bien, ¿dónde voy? Se va a hacer ahora abajo ¿Vamos? Vamos a por ellos Vamos medio, ¿no? Está inhibidor abierto Sí, venga va Dos medios, dos medios No da Exactamente ¡Ojo! Cuidado Vamos, están ahí atrás Venga, vamos Se vaquea, Zack Parece que ahora no vaquea Tengo mis chamos, eh Tengo que exhaust, eh Tengo que exhaust, eh Cuida, 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 cuida Buah Buah, chaval No, tío, no he conseguido ni meter un exhaust, ni tirados a ninguno a la... Corazón montará ¿Quieres meter el exhaust? Muy abajo es real, tío ¡Jajito! Hay que salir el tonto este Ah, que se llama consuela Pues eso Sí, hoy en día se cubre un par de ultis interesantes Muy interesante ¿Has el inhibidor? No sé, o sea, no se ha inhibidor, no Tengo el de medio todavía Argo es argo Una varón, eh ¿Vamos a medio? ¿Vamos a medio? No sé mirar Vamos todos A lo mejor podemos tanquearnos las torres o algo, que no he cogido un nicho Es un poco arriesgado, pero si queréis probar No... ¿Y medio? Tío, si están en Nashor, ¿por qué no vais a Nashor? Yo iré a Nashor, pero está, vamos, lo que no voy a coger Tengo una idea, pero puede salir mal, podemos ir a hacerles un base race Yo estoy muerta, a hacer lo que no hay ¿Puedes venirte tú, Chintasen, que te vean? No, no, vamos Estoy yendo también, eh, para allá Vale Caso es que no nos vean Y cuando veamos nosotros a ellos, ir e intentar terminar antes Oh, mierda Bueno, ha salido mal Ha salido un regularcillo Puede ser, puede ser Se pare que no nos tenían que ver Ya, ¿sabes lo que pasa? Que creo que uno de ellos es español Un enemigo está dominando Igual no se está viendo Sobre todo el consuela ese Que tiene toda la pinta, ¿sabes? Por eso se ha rido, me parece Es muy raro, tío Es muy raro que estén haciendo varon y de repente aparezca aquí el tío El Zack, vamos Yo creo que es un movimiento súper raro ¿A dónde iban? No, yo he abierto por medio, bro Por eso Por eso Ahora sí, jeje Bueno, vamos a ganar todas siempre Vale Iba a dragón Sí puede ser xilófono Tienes razón Puede ser que fuera dragón Vale, vale, sí Sí, 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 sí Tiene toda la... Todo el sentido del mundo Yo lo dejo, eh Sí Escucha, desinstala el juego, eh Sí, ¿no? Antes de entrar a la camita, desinstala el LoL Llevamos una hora y un minuto Pues mira, aún así he sido la que más daño ha hecho Así que aprender a jugar, ¿pa' qué te eso? No, escucha Yo estoy tomando nota de todo ahora mismo Vale Vale Buenas noches Vale Vale Vaya usted con Dios Bueno, voy a hacer, voy a hacer el... Best Grab El West Ever ¡Bah! Y ya está Así es como va a llamar Venga, eh... Vamos a echar otra Bonicos Os pongo los anuncietes Y empezamos ya, ¿vale? Os pongo el título y la partida en el chat Vale Se llama la de boost de PI Ah, hay boost de PI's Perfecto, mola Bueno, abrimos una partida Pero hay que ganar, ¿no? Para el boost No, no, es jugar En grupo Lo que sé, por ejemplo, he perdido y me han dado 427 PI's, eh Yo 400 y algo también por lo que he leído en el chat Hay que... Es más 400% si jugabas... si jugabas 5 Vale, voy a ir invitando a... Primero a vosotros y luego a suscriptores que tengo ¡Epa! ¿Y esto? Chocat Jurásico Vaya gancho, eso merece una esquina aleatoria Olé Puto Riku ¡Gracias Riku, Riku y Majete! Chocat Jurásico Pues nada, ¿habrá que probar el Chocat Jurásico? Hoy no Bueno, igual sí Riven Top Es que no sé jugar Riven A ver, nunca he jugado a Riven ¿Para qué me vamos a engañar? Recuperando datos del servidor A ver, venga, que os invito A ver Riku Chiruz Ulgi A ver Invitar Vale Y ahora voy a invitar a... Tengo por aquí a... Silviex Rascayu Luis Alego Colot Que son suscriptores Les damos 10 de un minutillo Así... Para ver si entran Y os digo número de partida Número de partida CH77 Y la password es... La 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 Y quedan tres huequecillos, ¿vale? Mirad Y ninguno de estos tres cabrones quiere jugar con nosotros, ¿sabes? ¿Y cómo son tan cabronazos? ¿Por qué me suena el Riven este? Pregunto Hay en el chat, ¿se acuerda? Sí, a mí también me suena Ah, porque tú ya le eché... Vale, pero ya se me sonaba Vale, 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 vale Uy, vistas Tío, es que no te tengo agregado Venga, te voy a agregar al LOL Mira, y en la... En la próxima no sé, porque me queda la cosa prontito Pero... Si te tengo ya, te puedo invitar en las siguientes Venga, le damos callao Al lío Pipa, toda la cajitos Hace mucho, mucho, mucho que no juego a este señor Ni a este... Lo han... Lo han cambiado, total Dirección reward, ¿qué da Graves? Graves está curioso, sí Hostia, no tengo maestrías de top, tío Pero... Tiene que ser un... 12-18 Voy a jungla con mundo, que jamás he ido Venga, toma por culo Nunca he ido a mundo, tío Voy a jugar mundo por primera vez A ver, ¿qué puede salir mal? ¿Qué tengo que ponerme? Aplastar... Flash... Runas y maestrías de jungla, y... Eh... ¿Qué me pongo en runas? Armadura, crítico, velocidad de movimiento, velocidad de ataque, resistencia mágica Al 18, y penetración mágica, por ejemplo Que son unas runas que tengo de Warwick O tienen más daños que la puta tos Métele esas, por ejemplo Eh, hombre, el crítico no... No va a hacer nada, pero... No va a hacer nada, pero... Además, sí O sea, probabilidad de crítico tengo un 0,93 Nah, vale, vale, vale El crítico sorpresa, ese siempre mola Sí, el del Easy Vale Vale Pues... Preparas para llorar ¿Qué maestrías estás puesto? No lo sé Maestrías de jungla 18-12 0 Yo qué sé, esas cosas me las hace milicua, tío No preguntes Es 12-0-18 pa mundo Pero lloro No 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 será hoy No has fijado No has fijado Sí, 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 la ha fijado Creo Creo que no he fijado No, Chinche no ha fijado De las tres tampoco Creo que no he fijado No, del otro equipo da igual Vale, es culpa mía Haz una cosa... Chilo, salte Y te invito... Flash Yo no creo que haya gente a intentar entrar ¿Qué tal? Llemo lo mismo ¿Qué tal? Chilo... Acepta Perfecto Es que no he fijado Venga Oye, ¿qué hace el mundo a todo esto? La Q tira cuchillos Y ralentiza, ¿no? Sí Y quita por porcentaje de vida Vale, lo W que hace V doble es las llamas que hay alrededor que te ralentizan Te quitan ralentizaciones y te va bajando vida poco a poco Y haces daño en área con la W Y la E cuanta menos vida tengas, más daño haces ¿Qué pasa, Corri yi? Le dices al cintitín que me agrega el LOL y de base me lo agregas tú Ehm... Bueno, luego lo vemos Corri yi ¿Vale? Tengo que relogear... Pereza Dice una aprovecha hasta las maestrías Uff, qué pereza, tío Qué puta pereza Mucha pereza No, no, ya nada No os preocupéis, tampoco es que vaya a variar mucho el resultado de la partida Abajo va la patrulla chicle, ¿no? Por lo que veo Chiro Nos ha faltado el Graves ya de Carri, ¿eh? Para la buena botlane Porque ayer, en el 24 horas, jugamos una LOL Y os tocó, o sea, jugamos contra Rascayu de support con Lux igual y un Graves Y ahí fue una línea que jugaban súper pasivo y nos estábamos quedando dormidos Y a las 7 de la mañana, pues... A las 7 de la mañana, madre mía, tío Eh, voy a poneros el vídeo del Blitzcrank que ha sido brutal Venga, hasta luego No No, no No, no No, no No, no No, no No, no Y a las 8 de la mañana, la atención va a re-loguear y salir antes que vosotros ¿En serio? Ah, sí Eh, que me compro, que me compro, que me compro, que me compro, que me compro Eh, el machete ahí Machete y poti Lo recomendado, vamos Sí ¿Dónde empiezo? Aquí abajo Por ejemplo ¿Que me subo? La Q A ver, la Q dice el mundo arroja su cuchillo Fije verdad que mágico igual aquí dice... Mínimo 8... 10 3 mentiras, un cuchillo W Vale, un área Como las lágrimas de Amumu, ¿no? La Q era ahora, creo Sí, súbete la Q Tío, nos ha faltado el Grey ¿Y la E qué hace? No puede ser Vale, carga una habilidad y en el siguiente ataque ¿Y la ulti? La ulti es lo que te cura es mucho Esa regeneración ¿Por qué se rasca la espalda con un cuchillo Sidao, tío? ¿Estamos tontos o qué? La otra tiene la jeringuilla Oye, ¿le tira a Plastar nada más empezar a hacer el bicho o no? Dale ya Ahora Gracias, niños No tiene maná Oye, segundo puntito, ¿dónde? ¿En la E o dónde? Ahora en la E Ah, me subí el W Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí Ahí, que me muero Ahí, que me muero Ya, ya, ya Vale, vale, vale Ahí va la pantalla No está en grande Pero bueno, estaban pequeñitos Ah, se ha visto, ¿no? La cagada Vale, vale, vale Ya está Me voy a coger más potis, ¿vale? Me voy a coger todas las que pueda Ay, Dios Mundo, ¿eh? Por aquí Bien, Riku ¿Qué haces traejar? No sé Es verdad, vaya Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué puto es? En la normal no, ¿eh? Pero ahora ¿Ya sabe uno o qué? Acabas lo de doble Me quita vida Pero va a una velocidad pasmosa, tío Lo matas, ¿no? Sí Abre Bueno, así su jungla Me aseguro de que no viene Sí Está bien Riku, gracias Sos coloso Sabelo Te veo Tío, ¿me van a pegar los bichos? ¿Me van a matar? Cuando te hagan los pollos Dios mío Me van a matar Me van a matar Yo creo que no No te van a matar ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Bueno, tío, no pongas la vida! ¡Uno por uno, está bien! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Vaquío! ¡Vaqueo rápido! ¡No sé Bash! la cara que hace que la gente se paga jajaja tío que estoy no sabe que se hace cara vale entonces el combo de los todos como es no tiene combo no tiene ningún combo raro Cuchillo, cuchillo y cuchillo Tira cuchillos y ya está Son más complicados, ¿ves? Ya, pero es la idea Oye, ¿me puede hacer el azul o me van a matar? Pero no, cómprate algo, ¿por qué no has comprado nada aún? Ah, pues bien podría Eso ya va a ser dos veces El blue anda y va No me puede hacerme el blue, me va a matar Me va a matar el azul, tío Qué vida más triste, tío Pero mete Pero vete Pero vete, cabezón Esto es papel TV también en esta partida, ¿no? Mejorate el machete Machete, cómprate potis y vamos Machete a qué color, azul, verde o rojo El rojo El rojo, sí Luego la piedrecita verde Ya está, ya me va a matar La piedrecita verde, la vida Ha muerto un enemigo Esto va a estar complicado, ¿eh? Tío, puta, tío Ah, es miteando pillo vida Eso no me lo habéis dicho, tronco Me ha dicho, me acabo No, es miteando el rojo Esos son el rojo Los demás no Cada uno tiene una cosa diferente Cuando les maiteas Jode, tío, es que esto es demasiado para mí, tío ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ocorro! ¡Olé! No decís un gankeo, chicos Que estoy emocionado Estoy entusiasmado Te apareció Madre mía Me manda El juego que este no mata ¡Piaro, Piaro! ¡Hadi! Hola Tío, pulseando la línea no hacemos nada, amigo Ya, pero tengo que reiniciarla Mira, ¿crees que hay contigo? Vale Me parece correcto Me parece correcto Se ha mirado, ¿no? ¡Bueno! Pues sí Mete ¡No sé! No me puedo creer Qué mala suerte, loco Me ha gastado el doble auto, tío ¿No? A ver si no me mata nadie más por aquí, tío ¡Cómo va ella! Pero uno cree que más Y la barra de abajo ¿Mundo tiene algo en la barra de abajo? ¿Mundo tiene algo en la barra de abajo? Tiene mugre Tiene mugre Tiene mugre, tío ¿Por qué? Porque me quita vida Pero me quita vida Coño, pero si te hacen menos daño luego, pueden mueran antes Vamos a intentar aquí, a ver ¿Quién es el mine? Pero déjalo, sabes que una vez ya está Claro Vamos a matar Sí, 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 sí Te lo haces Ahí está Te vas con equipo, chicos Tío, me encanta cuando juegas los personajes por primera vez Es súper cuqui Oye, ya has sentido los minions, eh Sí Es verdad, eh Cuidado, eh A mí me ha robado uno en medio Eh, menos protestar Bueno, este ¿Qué rubí me habéis dicho que le ponga? El verde El verde Bien, 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 bien Coger unas potis, ¿vale? Voy a hacer vergüenza el tío ¿Y la gente juega con este puto personaje de mierda? Es la hostia, tío Es la hostia Sí, sí, vamos ¿Te matan? Vígan aquí Ya no ¿No te mueres haciéndote el rojo o es la elite? En mis manos es la puta hostia, vamos La vida La vida Ven aquí Tuve 3-car de agua Pero si estoy cerca de Richinze Estamos jodidos, ¿eh? Sí, como si estáis esperando que yo haga algo Pero Ah, que Dios Te va a fallar, ¿no? Esmita el rojo de toda la vida Será cuando tenga smite, ¿no? ¿Eh? Dame, que lo smites y puto Que no tengo smite Da igual, esmítalo Joder Me vas a botar un skin igualmente Chilo Me va a matar A ver, me ha quitado y meado Joder Ay, ay, ay Esta es fuerza de la risa Y la subiendo el último parte No joda No puedo con la vida Ah, no tengo alguna Aaaaaaaah Joder Mundo, ir, dulce de tierra Yo veo en el top las 3 muertes una tras la otra ¿Sabéis si la Ginso aplica con Azir? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Que si la Ginso aplica con Azir ¿Qué te vas a hacer, gorda? Si, el cuchillo de esa No sé de qué es eso, a ver La Ginso Mundo, ir, por aquí Jo, tío ¿Y la hoja de furia Ginso? ¿Qué cabrón? No sé si Vale, vale, vale Eh, 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 eh Bueno, Chiss, yo creo que siendo nivel Chiss Después de haber ganado la jungla No entro por ahí Va, tío, voy a tope ahora mismo Abajo, Lee Sin Como te gusta, eh Tu culpa, ¿eh, Urgot? Hijo puta Mi culpa Riku, ¿vienes? Sí, claro, voy Claro, empíjalo ya Me voy a ir Porque se va a morir Y ya está No, para arriba Y ya está No está No está, pues me voy Eh, yo me voy a ir también O algo Así como idea, ¿no? Así como idea, no? No, para comprar Oh, Urgot Pongo la linterna Vamos, me voy a quedar con flash Me recomiendo hasta venir, hijo ¿Pero no la has cogido? En el último segundo ¿Pero no la has cogido? Sí, es medio, me es medio Y claro que la he cogido Debería clicar el botón derecho encima Y ya está, no me tocó nada más ¿Hay una Lux abajo? No, es que tu último segundo Joder, pues quería que justo Lo habías cogido Oye, dejad de matar a Rascayu, ¿vale? Cabrones Por la de ayer Eso Por lo de hace unas horas No, ya Madre mía Matar 20 de ellos ¡Fallado, eh! ¡Oigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que acabo de hacer! Nada, lo he equivocado ¡Hai, hi, hi! 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 Joder, tío Estás marcando la partida, ¿eh? ¡Hai, hi, hi! Es la mejor Mi mejor partida Ever ¡Hai, hi, hi, hi! ¡Hai, hi, hi! ¡Joder, tío! ¡Hai, hi, hi, hi! No sé qué vas a hacer para liarla ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podría hacer? ¿Ibea o algo, no? ¿He hecho en Ibea? Ibea, por menos ¿Enterna? ¡Pero! ¡Ah, no! ¡Hai! ¡A ver, Chiros! Si me pilla la Q Y no me deja utilizar la Q de nuevo Hasta que se me quita la Q de nuevo ¡Wow! ¡Vaya, ni de la puta así es! ¡Con esto vamos! ¡Lo hago yo solo bien! ¡Ya va! ¡Vaya! ¡Ay, que vida! ¡Ay, que vida! ¡Ay, que vida! ¡No, quita la W! ¡Quita, quita, quita la vida! Vale, ya COFUTA Habido una pequeña caidilla de frames o algo No sé que sí, ¿no? Él y si, él y si la voy a piquear, hombre ¿Cómo que...? Venga, empecé, empezó a decir jajaja Cunglando con chincheto de la ala hace Oye, ¿me voy a stabini in heart o no? Me voy a reír cuando fumes con sorakas ¿Un stabini in heart o no? No, 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 no Como que no, la verdad, con el equipo que tiene Mercurio Vale, vale, vale Es lo siguiente, era mi siguiente opción Adiós, que se nos revienta Era por mí el Colot Mira el Colot, ¿eh? Hasta luego, Colot, muere Me acaba de pasar lo que me acaba de pasar Bye, Colot Qué buena Qué buena, chicos Muy bien, muy bien Muy bien, chido Muere Qué buena Uy, espera, que me he entretenido aquí Mirándonos la tele Nota aquí la jungla, ¿eh? La jungla es del nene Tío, mundo es súper divertido, tío Es el mejor personaje de jungla que he jugado nunca Madre mía, tío Si te tiras la última, quedas más rápido A ver, xilófono A ver, xilófono, vamos a llevarnos bien, ¿eh? A ver, xilófonico, vamos a llevarnos bien Ya está, te la haces sobrado, hombre ¿Eh? Ya debería ¿Has visto eso? Mira el red Mira, mira, mira cómo dura el red Mira esto, chilo A ver, a ver Mira Mira Como la interna, Hugo Quiero ver cómo te has acercado, como le dura el red Como la interna La polla, chaval Altito No toques un puto minio, ¿eh? La jungla es mía, cabrón Vale, lo que estoy viendo es que el cuchillo tiene la longitud del gancho de Blitzclown ¿Interna? Muy es No le he dado Que pena Oh, yo, 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 yo Tio la R, ¿no? Ah, sí Vete la R Toma Una assist Chupate eso, hijo de puta el este aprende chavales no quiero decir nada pero de aquí en el lc second mundo voy a llamar a origen, voy a llamar a xpeque ¿estás despierto? se va a cambiar por only mundo 77 jajaja only mundo top mundo a ir por aquí mundo a ir por aquí madre mía chaval, si es que es mi main esto blue, rico ultima vez que te ayudo ya me tienes hartito yo solo no puedo cabrón cuando te das piso te lo quito si, si, es que hay ahí oh, le falla na na no importa esta W que te quita vida, ay dios mio ay dios mio vale, pues a lo mejor si entiendo a mundo pondo seré capaz algún día de jugarlo sabes, pues yo que se cuando ya la vida me importe nada quiero dame ¡No! ¡Me he vuelto por aquí! ¡No! ¡Tío! ¡En serio! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué soldado! ¿En serio? Escucha, voy a cerrar el juego, ¿vale? ¡La que me haría el de Uncilu! Voy a cerrar el juego, tío. ¿Qué es esto? ¿Por qué veo? Vamos, Chinche, que eres el tanque. ¡Vamos, Chinche, que eres el tanque! No tienes tu esperanza ni nada. ¡Vete aquí! ¡Vamos! ¡Una kill! ¡Vamos, negro! ¡Qué hijo de puta eres, Chilo! ¡Qué hijo de puta eres, Chilo! ¡Madre mía, chaval! Eh, no es por nada, pero... ¡He triunfó más que la Ocacola, eh! Si me hubieras muerto por la jungle, irías un 0-0. No, escucha. Yo voy en positivo. Eso es verdad. No te ha matado a nadie. No me ha matado a nadie. Yo soy... rebelde. Güey. Porque el mundo me hizo así. ¡Venga, mundo! ¡Wala! ¡Falla el cuchillo, tío! ¡A la garrapata! ¡Le falla el cuchillo! ¡Adiós! Yendo, yendo. ¡Tirate, ulti! ¡Tirate, ulti! ¡No te cae, ulti! ¡Gilfollas! ¡Corre, corre! Tío... Me han matado, tío. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Puto colo, chaval. Es que... Mira que lo sabía. Buena, cabrón. ¡Eh! ¡Me ha dado assist! ¡Uh! Igual, muy positivo. Me compré una botella de mercurio. Y probablemente luego... Un rastro espiritual. ¿Por qué no he muerto? Que no tiene tanto mal. ¿What? ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh, chido! ¡Venta! ¡Venta! Tío, no tengo... No tengo ganchos, tío. ¡Qué bajo! ¡Oh, chido! ¡Penta! ¡Vamos, nos matamos cinco! Una cuadra o algo. ¡Penta, penta, penta! ¡Que cabrón! ¡Que hijoputa el colo, chaval! ¡Que hijoputa es, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ooooo jours de puta no me he matado un que bueno este tiene una penta es un crack este tío es genial este tío es genial pero 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 este tío es genial ostia tío vamos a seguirle Hasta base ¿Qué haces tío? ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué hago? ¡Ay! Que llevase media hora tío ¡Hace que hijos de puta! O sea, ¿por qué matáis a un FK? ¡Sabrones! ¡Que estoy FK! Me voy Que os jodan Me parto con el juego tío No sé yo que mundo era tan divertido tío No quiero Oooooool ¡Escucha! Escucha que me lo he llevado con un cuchillo yeah 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 p... el chino se esta callao ya No te lo has callado Aye 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 Que bueno Yo tanqueo chicos No 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 tengo flas porque no lo he estado antes Hostia, tío ¡Paká! ¡Madre mía, Colón! ¡Paká, Colón! ¡Colotín! Te queremos de nuestro lado Hay que romper esto Bueno, tengo que romper Joder, soy duro como un muro, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me cojo! ¡No me dais! Ahí está, ahí está ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sácame la de ahí! ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eh, urgo! El juego lo ha ralentizado que va, pero si va un montón de fp's Hostia tío, que puta risa tío No sabía yo que el mundo era tan guada Mirad el daño y felicidad campeón eh Vamos a ver, oye, eh Yo creo que si hubiera una grafica Daño y felicidad, minions Daño y felicidad, de minions a campeones De minions a campeones, el chiste esta primero eh Fue mas daño que tu Hostia chaval Mira tengo una foto Ahí se ve andan a milico Adivina quien soy yo Adivina Adivina el personaje que he manejao Espera, espera, voy a poner unos anuncietes Que la comida del perro no se paga sola Y ahora volvemos Ay dios, voy a sortear una que hay ahora de un juego tío La habéis ganado, por la paciencia tío A los 500 no me diréis que, no vayáis, no vayáis No vayáis, voy a ponerlo en el chat No vayáis que la sortear una que hay Esa no es ni la vida de un personaje casi Esa no es ni la vida de un personaje casi Pero que fotos vas a mandar si lo estoy viendo en directo Hostia Mili tío Hostia Mili tío Esa barrita madre mía Esa barrita es como cuando te metes en la ducha fría Espera, Mili toma Toma Mili tío Esto, esto lo compensa todo Hostia tío Que pude de risa Ya has muerto, verdad? Si, si, lo he estado viendo Hostia, me mola cuando le... Ve a ver si localizo el trozo donde le he robado a Chiroz el... El rojo con el cuchillo El rojo 818 Uy chaval Que te ha pasado con los pollos que te ha matado? La ha matado todo el mundo, la jura No, si, me han matado Los... Los golem de abajo Me han matado el rojo Me han matado los pollos Y me han matado el azul Ha faltado los lobos Que eres muchos enemigos tu en el LoL eh Ha faltado los lobos Era... Era un 5 contra 9 tío Para mí oye Puede ser un 5 contra 9 Osea los bichos Estúpidos son los bichos de la jungla Sabes? Balón más dragón No Jodidos chinchatos tío Ah tío Ay que me da Madre mía que daño En fin Que me a... Me a sort... Me a sortear una que... Esto es daño tío Me voy a dejar a ver un rato ¿Cuánto ha sido? El total 1766 1500 tío Que pone cero Uy Espereis un momento que voy a sortear la que hay ¿Vale? No os vayáis Hostia tío Hasta luego Que vergüenza tío Hasta luego Miri tío Ay que me da Vamos a ver Opciones Start give away Coño X el primo Ah y no sigue al... No lo sigue Pues... X el primo tienes hasta el segundo 15 Osea tienes 5 segundos Vamos X el primo 5 4 3 2 1 Ha llegado el segundo 20 amigo Lo sentimos Bueno ya te he puesto Venga tío hasta luego Chao pescaos Gracias por las indicaciones del mundo eh Y gracias por tu rojo Venga Venga hasta luego Main looks desde la beta Pues lo mismo tío Tienes hasta el segundo 20 Y no sigue No lo sigue además Si es que... Tienes que seguirnos Si nos seguís Tienes un minuto para eso Podéis estar en el baño o lo que sea Reroll Venga a ver si toca a alguien que siga el canal Señor chocolate En serio tío En serio Esto está mañado tío Venga voy a sortear dos Si le toca a un suscriptor Sorteo otra Venga a ver A ver chocolate Te mando Una key de un juego venga La madre que lo parió al chocolate tío Que cabrón Es una key random ¿vale? Osea no tengo ni puta idea de lo que es La pillo en G2A por cierto Así que... Key random La metéis Donde podáis Básicamente en Steam Y al lío Venga otro Que tongazo tío Mira Zafrocto Este seguro que está por ahí Este además chatea mucho Zafrocto le damos un minuto Para que diga algo Vamos Zafroctin Zafrocto Que igual se ha pirado ¿sabes? Mira que he dicho que esperéis Tampoco ha sido mucha gente Un momento un momento un momento Va por el segundo 30 ¿Vale? ¡Ah! y apareció Vale bien Zafrocto Te mando Una key Te mando una key random La metes en Steam Y ya me contarás que juego te da Ok Pues ok Hola Señores Uno que se va a dormir Que tengo que empezar la semana Descansa ahí con Que si no A ver A ver ¿Dónde? 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 Guapo A ver Aquí Aquí están Lo dicho Mañana más y mejor Adiós Hasta luego Adiós 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 Gracias. Gracias.